qué tal amigos yo soy recoil y sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal de youtube así pues queridos amigos coleccionistas como se habrán dado cuenta en este vídeo vamos a hablar de otro hobby que me apasiona muchísimo y nosotros que el glorioso universo del warhammer 40.000 dicho esto compañeros pues les voy a hablar de de lo nuevo que ha salido en concreto de lo que tengo que es de la caja primer golpe que es la que tengo aquí a mano izquierda una mini caja realmente interesante pequeñita que sin lugar a dudas es la que más se está vendiendo ya que por muy poco dinero teniendo en cuenta que es game workshop y warhammer 40.000 tienes tienes unas cuantas figuras y demás y puede hacer pequeñas escaramuzas y la caja pequeña de refuerzo que trae tres marines primaris raver y nada que por un módico precio puedes hacer otra pequeña escuadra más ir agrandando al ejército y también les voy a hablar queridos compañeros pues de la revista que salió en su día que te trae una figura de regalo donde te habla de lo nuevo de lo que de la nueva facción de lo que es la nueva época del warhammer 40.000 porque para los que no estén puestos en este mundillo se ha modificado lo que después de la herejía de oros y demás pues bueno el amigo raw gilligan primarca de los gloriosos ultramarines o ultra pitufo como se les conoce también pues decidió hacer unos marines espaciales unos astartes nuevos con sus semillas genéticas y demás y son más altos y demás bueno estrategias de marketing de la gente de game workshop para vendernos más marines con un tamaño relativamente un poquito más grande más tocho han modificado lo que es las reglas y demás etc etc y bueno y vamos a empezar pues si quieren vamos a hablar un poquito vamos a empezar por la cajita pequeña vamos a poner esta por aquí para que usted la vean tengo aquí la pequeña peana con el hermano tuc dreknock de los gloriosos salamandras que la facción que son la facción que más me gusta dentro del universo de los marines espaciales concretamente los salamandras y me fascina esta facción no tengo aquí también a mi derecho unas cuantas figuras pero bueno que les hablaré más tarde de ellas para hacer la comparativa de la escala y el tamaño nuevo que ha optado game workshop en poner a sus nuevos marines bueno como bien pueden ver queridos amigos en esta cajita pequeña pues nos muestra las ilustraciones maravillosas no a lo que nos tiene acostumbrado los de game workshop concretamente en el warhammer 40.000 y para el que no lo sepa pues los marines espaciales son su niño mimado o sea estamos hablando de que son los más que se venden lo que más gustan etc etc independientemente que en dicho universo hay muchísimos más hicimos más ejércitos o razas para elegir no por si es verdad que dentro de la facción marines espaciales tienes un abanico de posibilidades brutales que no te gustan los ultramarines tiene los ángeles sangrientos que no te gustan los ángeles sangrientos tienen los salamandras como es mi caso y así miles y miles de marines espaciales y legiones no sus capítulos luego también está la parte en la que te los puedes crear tú puedes crear tu propio ejército darle su trasfondo etc etc pero bueno eso es otro tema que ya a estas alturas de la vida el que medianamente esté metido en el universo del warhammer 40.000 y en los war games en concreto saben de sobra pero lo digo por aquellos de para aquellos seguidores del canal que que no controlen mucho en este universo pues esta figurita esta cajita amigos consta de tres figuras te viene una cajita maravillosa para reforzar tus marines espaciales nuevos estos y si no me equivoco esto hacen las funciones de los antiguos exploradores pero más más fuertes más cañeros no igual me equivoco pero hacia simple vista cuando los vi por primera vez me dio esa sensación no y nada y esta cajita consta de tres marines espaciales los los terror trop como bien pone aquí en la cajita de primaris raver y bueno nos viene aquí como ensamblar los o como armar lo que la verdad que está muy bien básicamente a presión pero bueno yo soy partidario siempre de usar un poquito pegamento las reglas de dichos personajes una ficha que sea por un lado vemos el arte el arte que viene con estas tres figuras vuelvo y les repito no tiene por qué hacer esto uno las puede customizar como los de la gana pero bueno en principio son estos tal por el otro lado tenemos aquí un sargento que es el sargento con con pistola volter pesada y un cuchillo de combate otro marines con volter pesado pistolas tal y con cuchillos de combate vamos a proceder a abrir la cajita a ver qué manera a ver cómo son estas maravillas no las he abierto antes queridos amigos porque quería compartirla con todos ustedes con los seguidores del canal porque aunque hablo muy poco o hago muy pocos vídeos del universo de warhammer 40.000 si es verdad que siempre me ha apasionado sus novelas sobre todo la herencia de oro colecciono muchos codec porque me gusta devorar lo que es el trasfondo del universo de warhammer 40.000 me parece asombroso a la parte fascinante y desde aquí animo a todo el mundo a que coja un libro si quieren iniciarse en este mundillo pues les recomiendo encarecidamente que empiecen por la herejía de oros los tres primeros libros son sublimes totalmente recomendables y si son asiduos a leer se los devorarán vamos en poco tiempo bueno bueno vamos a abrir la cajita me sorprende me sorprende el nuevo sistema que tienen para abrir las cajas no cabe duda que aquí está he tenido que romper se me ha roto aquí un poco pero bueno es lo que tiene aquí estamos aquí nos trae la cajita las peanas bueno no temas nada vamos a poner la cajita por aquí el pequeño libro que me parece fantástico como ven las tres peanas son más grandes que las habituales de los marines espaciales ya haré la comparativa después aquí los calcos lo que son los transfer propiamente dicho de los ravers y tal molones la matriz propiamente dicha donde vienen todas las figuritas resulta curioso que venga la matriz en color azul pero bueno al caso yo suelo usar fondo negro en el 90% de las veces para pintar cualquier tipo de figura incluso para ser custom de guía yo casi siempre utilizo el fondo negro el blanco y el gris no me gusta para nada y bueno y aquí pueden ver los tres marines espaciales que vienen en una pequeña matriz aquí los tenemos como bien pueden ver super detallados y son figuras que desde muy humilde punto de vista no son complicadas de pintar o sea sencillitas con cualquier tontería que le hagas quedan muy bien y la verdad que molan bastante no vamos a ponerlas por aquí y vamos a ver este maravilloso pequeño libro primaris ravers precioso por detrás por detrás vemos todos los diferentes idiomas todas las demás cajas opcionales que hay los marines espaciales primaris intersector en los space marine primaris ravers que son de los que les estoy hablando la lab los marines de la plaga etcétera que vamos a hablar después bueno aquí tenemos un poco pues los ejemplos a seguir para armar las figuritas aquí vemos también pues te hace una es una pequeña guía de los colores a elegir si quieres hacer ultramarines y aquí me parece curioso que vengan las instrucciones en inglés palote negativo a estas alturas de la vida me niego rotundamente a leer este tipo de cosas en inglés pero bueno es lo que hay aquí tiene un poco las estadísticas de las figuras tira de salvación 3 o más movimiento 6 ataques 4 en fin no perdón ataque 2 el sargento tiene 3 me resulta curioso que venga a no perdón vale es que vienen diferentes idiomas aquí tenemos la versión en el español aquí podemos ver esta unidad de combate un raver sargent y dos ravers cada miniatura está equipada con una pistola volter pesada una filo arma o sea lo que vendría a ser el cuchillo lo que vendría a ser el cuchillo granada shock granada de fragmentación y granadas perforantes aquí tenemos todo lo que son sus habilidades tal y demás lo que es a la hora de hacer la parte de de tiro no la parte de disparo a distancia no aquí vemos las habilidades especiales y no conocerán el miedo si esta unidad falla la tirada de moral puedes repetir el dado tropas aterradoras las unidades enemigas deberán restar menos uno a sus atributos de liderazgo si se encuentran a tres o menos de cualquiera de los ravers porque por lo visto estas figuras son infunden miedo no me extraña con la calavera de casco y demás está bien bueno aquí está bueno pues en principio eso queridos amigos esto lo que nos trae y la estupenda cajita está de refuerzo que nos trae tres marines el precio es de si mal no recuerdo creo que era de 10 11 euros un precio relativamente bien teniendo en cuenta lo que es porque para el que no lo sepa este hobby es un poquito caro vamos a ponerlos por aquí y vamos a pasar a la otra caja pequeña por decirlo de alguna manera pero grande en calidad y en cantidad de cositas vamos a ponerlo por aquí luego les hablaré de la revista y bueno aquí tenemos la caja pequeña que vale 32 euros caja que recomiendo encarecidamente si no te quieres meter de lleno en este universo y no te quieres dejar un riñón pues te compras esta cajita trae lo suficiente para echarte una pequeña escaramuza con un colega aprender a jugar y demás y tienes suficientes figuras de sobra para matar el mono para empezar a pintar y demás o sea la cajita es totalmente recomendable después hay otra que es de batallón que yo la conozco así por la vieja escuela que antiguamente esas cajas se llamaban cajas de batallón que vale 65 y ya después tenemos la mega caja de iniciación que vale 100 115 incluso las he visto en 120 el precio recomendado es esos ciento y poco y ya es la leche porque ya te viene dos ejércitos propiamente dicho te viene un montón de cosas exclusivas que sólo vienen ahí o sea una auténtica gozada es la típica caja que bueno que se puede comprar a medias con un amigo y quedan los dos muy satisfechos sin dejarse mucho dinero bueno vamos a hablarnos aquí vamos a centrarnos en esta pequeña cajita como ven el arte es precioso es algo que siempre me llamará poderosamente la atención ya que en workshop mima muchos de estos detalles no el arte de los dibujos en las revistas sobre todo los códices los libros de ejércitos donde podemos ver el trasfondo de dicho ejército las batallas héroes vemos unas ilustraciones realmente preciosas que de verdad quitan el hipo no y bueno y esta cajita no podía ser de otra manera igual no tenemos aquí pues el logo de warhammer y demás primer golpe o first strike como quieran llamarlo una caja de inicio de warhammer 40.000 le pone aquí estos nuevos esto no lo habéis visto nuevo esto no lo habéis visto yo nunca éxito veo o sea que es fácil de armar por un lado tenemos las típicas recomendaciones por otro lado vemos aquí a los marines de la plaga a mí personalmente no me gustan pero son figuras realmente sencillas de pintar y en la parte de atrás queridos amigos podemos ver todo lo que nos trae la caja no sea en la esquina superior izquierda pues nos pone una pequeña leyenda que pone el hobby de warhammer 40.000 eso una emocionante fusión consistente en coleccionar pintar y jugar con detalladas figuras o miniaturas de citales esta caja contiene las reglas miniaturas miniaturas necesarias tienes miniatura perdón contiene las reglas y miniaturas que necesitas para experimentar la emoción el emocionante combate en el universo del warhammer 40.000 en el 41 milenio entre los nobles ultramarines y los sorrendos traidores de la guardia de la muerte luego aquí tenemos warhammer 40.000 en el desviadado universo del lejano futuro sólo hay guerra de todos los horrores que habitan las estrellas ninguno representa una mayor amenaza para el imperium que los viles siervos de los dioses del caos los más viles son la guardia de la muerte que tienen que quieren infestar a la galaxia con sus plagas virulentas entre ellos y la humanidad solo se alza los sub los sobre humanos primarios space marines o marinas espaciales primarios del capítulo de ultramarines y aquí vemos una pequeña foto con todo lo que trae trae una pequeña escenografía dados las figuras en cuestión la caja incluye dos colecciones de miniaturas y tales detalladas así como las reglas escenografía y dados que necesitas para jugar la caja contiene miniaturas sin pintar se requiere montaje por este lado en el lado derecho superior te ponen un recuadro negro pues exactamente lo que te trae no contenido de la caja libreto de iniciación y reglas dado seis dados piezas de escenografía de contenedores tapete de juego de doble cara 15 miniaturas citadel teniendo en cuenta queridos amigos que para muchos dirán joder es que 32 euros es caro pero para lo que llevamos un cierto tiempo en este mundillo 32 euros por 15 miniaturas citadel de game wars o que son realmente impresionantes y nuevas es un precio realmente interesante y muy bueno la caja contiene 15 miniaturas 3 space marine intersectores 3 space marine primaria river 3 guardias de guardia de la muerte de la plaga y los y 6 guardia yo que se post walker o sea serán los profanadores de enfermedades o algo de eso y esto lo que trae así por fuera la verdad que vuelvo y lo repito es una caja muy interesante te pone por aquí abajo para dos o más jugadores y el tiempo aproximado para los que tengan un conocimiento ya medio o avanzado de las reglas de juego pues lo normal es que dure es una horita una horita o media horita dependiendo la suerte no vamos a proceder queridos amigos abrir la caja que muchos de ustedes estarán deseando a mí este tipo de cajitas recuerden que ya hace ya bastante tiempo los primeros vídeos en uno de los de mis primeros vídeos de warhammer 40.000 fue sobre una caja iniciación pequeñita también de athos sigma no lo que vendría a ser lo nuevo del warhammer fantasy del cual les hablé en un vídeo realmente interesante vale no me había dado cuenta pero aquí tengo un pequeño defecto en la caja me vino aquí en la esquina un pequeño golpe cosa que detesto horriblemente porque a mí me gusta guardar esta cajita como era un paño y bueno vamos a proceder aquí a abrir la cajita un poquito complicado la verdad es que lo de abrir la caja es una odisea y es relativamente imposible que no se te rompa un poco lo que es el cartón no por lo que estoy viendo aquí está vamos a ver que nos trae esta maravillosa caja wow aquí está la bolsita con las peanas las matrices con los marines espaciales como las que trae la otra caja pequeña esto mola porque así los diferencias de uno de otros no hay después los de la plaga los marines del caos de la plaga pues bueno que son del dios nor del pues aquí los tenemos también no en un verde así verde oliva militar no vamos a poner por aquí las matrices las pianitas que más nos trae la caja los dados que bueno son los típicos dados estándar pero bueno supongo que todo el mundo tiene millones de dados miren qué chulada miren la regla me parece muy muy interesante en un plástico realmente bueno traslúcido está muy bien aquí tenemos también los transfer también para los marines espaciales aquí vamos a ver el tapete maravilloso el tapete pues bueno como sale en la caja por detrás no lo voy a abrir ahora pero se pueden hacer una idea que un tapete realmente grande de una mesa se puede jugar en cualquier mesita y la verdad que mola bastante que te traiga escenografía porque le da un plus maravilloso al juego no vamos a ponerla por aquí como bien pueden ver el tapete se nota que es de un papel resistente está muy bien y bueno la cajita que esto vendría a ser los contenedores hace también de de diorama no la verdad que está muy bien está bien pensado aprovechando al máximo lo que es el espacio y la caja y lo más interesante por lo que veo aquí pues bueno vamos a abrir aquí lo que es el pequeño manual estos manuales chiquititos molan bastante con mucho cuidado si van a utilizar un cúter tengan mucho cuidado a la hora de utilizarlo no se vayan a cortar vamos allá vamos a quitar el plastiquito vamos a ponerlo por aquí y bueno tenemos aquí primer golpe reglamento le testo primero evidentemente este es el típico librito que te viene donde pues te habla un poco de lo que es el trasfondo aquí lo pueden ver mola muchísimo introducción como armar las tal se habla un poco del trasfondo después de lo que es de lo sucedido en lo que vendría a ser la herejía de oro en el universo en el milenio 41 aquí vemos tal la verdad que mola bastante un pequeño trasfondo de la guardia de la muerte está muy muy bien aquí te pone misión 3 vale las típicas misiones de las cuales puedes jugar incluso con otro compañero te explica cómo jugar y bueno y aquí te vienen lo que son las cajitas de expansión como las que le hablé antes no está en la hora que el manual está muy bien aquí me vino con un pequeño desperfecto que rabia me da a mí esto que me venga con un pequeño desperfecto la verdad que me da rabia pero bueno bueno aquí está y aquí la revista del cual les voy a hablar a continuación no está muy bien te viene por seis euros que viene una figura de marine tal y te habla bastante del universo lo siguiente que trae la cajita pues bueno el reglamento básico mola bastante en una caja es de un papel bueno satinado mola muchísimo típico manual para tener para echar las partiditas y consultas para consultar no las dudas de los combates y demás está muy bien en el despiadado universo de lejanos futuros o la guerra mola bastante me gusta mucho el nuevo logo de los marines por aquí tenemos evidentemente las fichas esto es relativamente nuevo para mí yo desconocía el tema de las fichas estas me parecen brutales y preciosas con un arte maravilloso aquí los tenemos bien los marines los de la plaga de los y los esbirros esto de que todos pertenecen a nargel al dios del caos de norvel no la verdad que mola bastante por lo menos son las típicas fichas que te vienen pues para tenerlas en la mesa y para consulta rápida de de cada movimiento de cada personaje y de cada miniatura no está muy muy bien mola bastante no aquí tenemos los revés de la escuadra tal lo que no entiendo por qué no lo traducen literalmente a lo que vendría a ser la traducción en español me agradezco muchísimo que venga todo esto en español lo que es el lo que es el ley la información de la tarjeta pero después el nombre en sí de la unidad te lo ponen en inglés es que detrás que el tema pero bueno ya me conformo conociendo a venguerzo ya es todo un logro que venga en español vamos a ponerlas por aquí y por último el manual de cómo ensamblar las miniaturas no está muy muy bien porque evidentemente este tipo de cajas están están pensadas pues para captar más adectos no al para el glorioso universo del warhammer 40.000 y lo que vendría a ser la el sistema de juego para los que ya somos un poquito veteranos pues bueno esto mola bastante porque al ser figuras nuevas pues bueno le echa un vistazo rápido y ya sabes lo que tienes que hacer la verdad que las figuras están muy muy bien la verdad que la cajita la recomiendo encarecidamente viene muy completa por treinta y poco euros viene más que material suficiente para echarte unas pequeñas escaramuzas con grandes amigos desde aquí le mando un fuerte saludo al amigo rubén auténtico coleccionista y crack que siempre me está diciendo de echar una partidita y bueno a lo mejor más adelante me animo y echamos una porque como bien saben el tiempo libre que tengo es muy justo y no se puede con todos amigos vamos a guardar bueno vamos a ponerla por aquí ya después la guardo con más calma y les voy a hablar pues de la revista no la revista es una auténtica pasada que bueno no soy muy asiduo a comprar revistas de warhammer porque la wide draft por si no lo saben ahora está viniendo en inglés y me niego rotundamente encima de que es cara de narices como para comprarla en inglés y no porque no sepa en inglés sino que me niego entonces estas típicas revistas que vienen a que son una especie de introducción al nuevo sistema de juego al nuevo sistema de juego de warhammer 40.000 y encima te regalan una figurita y encima está en español mola bastante entonces bueno pues voy a hacer el sacrificio como no suelo tampoco comprar mucha historia de warhammer porque vuelvo y les repito tengo muchísimo material pendiente de montar y pintar y demás y por falta de tiempo que es imposible no y bueno y cuando game warsaw saca este tipo de cosas siempre me llama la atención porque por muy poco precio puedes tener miniaturas nuevas pues tienes muchísimo material para pintar y mola bastante no y la revista está pues en principio lo que les dije no me llamó poderosamente la atención ya que te habla un poco pues de todo lo necesario no bueno y aquí está lo que la caja que les acabo de comentar primer golpe una caja de iniciación al warhammer 40.000 trae todo lo necesario para echar unas pequeñas caramuzas está muy bien la verdad que la caja me ha sorprendido trae muchísimo material y vamos a proceder a abrir la revista la revista como bien la verdad que me sorprende está totalmente en español está a todo color te trae muchísima información los con los típicos consejos para pintar o sea las nuevas pinturas como tal te hacen una review de batalla o un informe de batalla donde puedes echarle un vistazo a las nuevas reglas de ver cómo funcionan en el tablero porque vuelvo y les repito les recuerdo queridos amigos que este hobby el de warhammer fantasy e hijo e hizo sigmar o el lo nuevo de warhammer 40.000 y demás tiene muchísimas formas de disfrutarlo disfrutando de los leyendo de su universo de sus novelas montando y pintando las miniaturas jugando como juego de tablero en fin una auténtica pasada no yo a estas alturas de la vida pues con lo que más disfruto pues es eso de leer devorar sus libros porque me encanta su universo su trasfondo y en la medida lo posible en lo que el tiempo me lo permite pues pintó algo alguna figurita algunos amigos también me encargarán me encargará algunas figuras para pintar etc etc no y bueno la verdad que la revista vuelvo y les repito está muy bien encima te trae un pequeño marine de regalo aquí lo tengo preparado para empezar a pintar no no está totalmente ensamblado porque a mí me gusta pintar la figura por partes o sea el brazo o el cuerpo por un lado para que quede para que quede muy bien no más detallado y ya les digo la revista se la recomiendo como bien pueden ver aquí te dan unos pequeños consejos para pintar las miniaturas vuelvo y les repito estas figuras son realmente agradecidas a la hora de pintar con cualquier contraria que le hagas quedan muy bien no se habla de los miren ve aquí están las cajas de las cuales les hablaba yo que son las las que en su día se les conocía como cajas de batallón que valen cc entre 60 a 65 euros y te viene bastante figura vehículos grandes maravillosos por ejemplo yo desconocía la caja está de los esquitar y que esto vendría a ser un ejército nuevo que pertenece a los adeptos mecánicos de de marte no la verdad que me parecen realmente brutales me parece maravilloso que hayan sacado estas figuras porque vuelvo y les repito en la herejía de euros lo que son las novelas hablan bastantes de ellos y molan bastante no después tenemos los de toda la vida como los necrones que me gustan muchísimo también el imperio octavo los tabú perdón los los lobos espaciales ángeles sangriento la guardia la guardia imperial en fin lo de siempre y bueno amigos sin otro particular espero sinceramente que les haya gustado esta pequeña este pequeño vídeo así que para terminar voy a hacer una pequeña comparativa para que ustedes vean lo que es el tamaño no lo que eran los marines espaciales de toda la vida con respecto a los marines espaciales nuevos lo los que los que nos trae aquí los amigos de game workshop con los marines primarios no vamos a poner por aquí para que ustedes vean mi pequeña plataforma giratoria y aquí les pongo un marín espacial de los nuevos que es concretamente el que me traía la revista que está muy chulo viene las peanas decoradas ya de fábrica o sea en el mismo molde la hace dos detallitos y demás mola bastante y aquí pueden ver comparen el tamaño queridos amigos marines espaciales de la vieja escuela de toda la vida con los nuevos sillajes estos eran altos y tochos comparado con un con un soldado de la guardia imperial esto ya vamos no sé lo que me dirán pero pasan llegarán casi a los tres metros o dos metros y medio seguro largos y para que ustedes vean incluso si lo comparamos con un exterminador de los de toda la vida también prácticamente son más grandes no de verdad es que es una pasada aquí por eso he querido traer unas cuantas figuras para que ustedes vean y comparen el tamaño o sea un exterminador que ya de por sí es una bestia parda es un bicharraco y miren el marines espaciales primarios o sea prácticamente casi casi el mismo tamaño si le quitamos los lanzamisiles podemos decir que prácticamente son del mismo tamaño una auténtica pasada incluso miren esta es la última figura que pintado la pinté en un ratito y demás tampoco me complique mucho la vida este esta figura es la que traía también otra revista de iniciación de azox sigma y la verdad que aquí la tiene más o menos de yo diría que incluso el marín es más alto y más tocho que él no y para que vean que sin lugar a dudas son unos bicharracos brutales no la verdad que imponen bastante incluso si pongo dos marines para que comparen también y vean es sublime es inmenso ahí los pueden ver dos marines espaciales voluntarios que vinieron de desde el planeta nocturne sede planeta natal de los gloriosos salamandranos y aquí los tienen incluso me traje al hermano tuc para que lo comparen también con un trek no y aquí está evidentemente el trek no es mucho más grande no pero para que ustedes vean pues lo dicho querido amigos espero sinceramente que les haya gustado este pequeño vídeo compartan con sus amigos coleccionistas y nada un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de youtube del bunker de recoil ser buenos y disfrutar de sus colecciones hasta luego chau